¡Aplausos fuertes, pues, hombre! ¡Aplausos fuertes, pues, hombre! Subo y bajo de nuevo, no lo entiendo Si te contara Cada vez que recuerdo tus palabras Me dicen al oído que me amas Y si de algo te sirve Te lo hago saber No te cambio por nada ¡Aplausos! 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 Nuestro amor es tan grande Tan lindo y tan perfecto Tan especial Y es que no hay en la tierra Otro amor tan bonito No lo encontrarás Como el que me das Como el que te doy Simplemente no hay dos Como el que me das Como el que te doy Simplemente no hay dos Mil felicidades Para Carolina y Jacó Montes de Ojo que te he caído El mismo no vivo esta noche Buen aplauso ¡Viva, viva el amor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!